Hola que tal amigos muy buenos días para cada uno de ustedes o buenas tardes verdad no sé que hora vayan a ver este vídeo espero que se encuentren muy bien pues acá estamos en esta hora de la tarde pues ahí andamos con mi hermano Wary y mire venimos a visitar a casita de Rosita ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un vídeo más verdad y pues aquí nos encontramos ya en casita de Rosita y es que la venimos a visitar vaya que después de tanto tiempo como veo muy lejos No sin casaca que bueno como hoy tocó descanso pues entonces venimos a visitarla Cabal pues acá aquí venimos a casita Ahí está tan mira hola tan hola tan Ahí está Jonathan Ahí está miren Vaya miren Dame la mano pues Eso miren ya da la mano a Jonathan Está tu mamá Está tu mamá Ahí está Ahí está Ah mira pues Vamos a dar la cita Buenas Buenas Rosy Ah fíjate que venimos de aquí a visitarte Ay Lalo No viate que venimos a visitarte como hasta hoy nos dejamos venir como está lejos viera Ajá Y para viajar así pues no hay camioneta No hay camioneta tiene razón Pasen Ah gracias Rosy Ahí nos venimos a visitar Mirá como hoy nos tocó descanso pues dijimos nosotros vamos a ir a visitar a la Rosita Sí Tranquila Sigue llenando Gracias Después de tanto tiempo mirá hasta hoy nos venimos a visitar Ah sí ya tiene como que es un mes o más Tiene más del mes babón Más del mes No se siente Yo siento que Pasan luego los días Sí No se sienten los días Siéntate Rosita aquí estoy sentado yo No te preocupes Y como te ha ido Rosy Pues bien gracias a Dios aquí Calidad Ajá Ah está bueno ya estaba recuperando poco a poco como estaba mala Sí gracias a Dios con el remedio que estoy tomando ya me estoy sintiendo ya un poco mejor Ajá Ajá Qué bueno mira ahí está Jonathan cuidando a Rosita miren Ahí está Jonathan miren Creo que nos fue a encontrar creo Sí él fue el que nos encontró Salí a encontrarlos Ahí está Jonathan Contento miren Hola Jonathan ¿Sí ven? Hola Diego Ahí está miren Ajá Y varias personas están saludando te fíjate ¿A quién? A vos me estábamos mandando buenos mensajes ahí Ajá Ajá Ahí está bien gracias pues Gracias también a todas las personas que nos han tenido aprecio a cada uno pues Yo sé que hay buenos y hay malos pues Yo sé que hay pero hay muchos que nos tienen aprecio Ah sí A todos Ajá Cabal y pues ahí estaban unos no me acuerdo cómo era Hay bastante ya te decía Brenda García Me dijo también que te dieran saludos de parte de ella Que te aprecie más porque sos la mejor pues para actuar y siempre con ánimo me dijo ella Ah sí pues la verdad que cuando uno hace algo que le gusta pues lo hace con mucho amor A mí pues me la actuación me gustaba y yo pues la verdad yo con tal de que las personas se rieran pues yo daba lo mejor de mí a lo que yo podía Cabal Ah pues ahí también gracias a todas las personas que nos miraban las actuaciones Oigo yo pues en mi canal pues no actúo ni nada pues todo el video normal porque la verdad que la actuación lleva tiempo Ah lleva tiempo pues Ah lleva tiempo Lleva tiempo Un video solo se tarda 10 minutos pero uno analizando practicando Nosotros a veces en una actuación repetimos tres o dos Ah sí Porque a veces nos reímos mucho porque hasta nosotros mismos nos reímos Hasta nosotros mismos nos reímos de nuestros chistes digamos Ajá de lo que hacemos Ajá y pues ahí estaba diciendo de que que siempre pues actuaba natural Todo lo que hacía después y lo bonito fue que cuando ellos llegaban estresados y les sacaban una sonrisa A ver cuándo los van a visitar me dijo Ah pues de repente vamos a ir a visitarlos le dijeron Hasta muy lejos queda También las otras que estaban de Sanlucas no me acuerdo cómo se llamaban También eran dos eran dos de Sanlucas también era una pareja Así Pero ahí vamos a ver quién es porque es de la tienda Ajá dijo el nombre de la tienda y los nombres de ellos Que saludara a Rosita y a Lenita Y Lenita iba a venir pero después como le estaba en una maca y lo sacamos me lo hizo llorar Cabal Entonces mejor le echamos una maca y se quedó tranquilo Sí Porque ahorita que no hay tanto sol rico sienten Ah sí ahorita siente fresco pues como está en la maca No al sol no se duerme Sí cuesta Ajá Un mes de descanso uno pues ya que hoy también vinieron a visitarme Y yo pues no me lo esperaba Ay jajaja Ella de salida iba yo Ay jajaja Ah jajaja Ah jajaja Todavía la encontramos Ah jajaja Todavía la encontramos Todavía la encontramos en una casa Ajá Cabal y Vamos a ir a ver cómo se llamaba Rosita Vamos a ir y yo nos perdimos Ajá Pues sí ya era un poco mejor ya no es el dolor como tenía cuando estaba Sí fue ya Ajá cuando Hace días fue Sí Estaba más peor El sol imagino que sí la afectaba Sí es que como a veces actuamos a la hora Ajá Y el sol está fuerte Ajá Cuando el sol está fuerte Yo no aguantaba Pero sí hubo un tiempo también que Pues no le decía a nadie a nadie ni a Tonita ni a mi mamá Solo yo sentía ese dolor pero ahí estaba actuando yo A nadie le decía yo que le quería sentir Solo tú sabías el dolor pues de que estabas pasando y todo eso Pero nunca me imaginé que yo estaba mala de eso Ajá Me agotó entonces Ajá Ajá Ahí sí que ya no se podía ocultar ya No no pey No teníamos que dar cuenta Ajá sí Ajá Ya ha crecido Ya ha sido mi bebé de Guatemala amigo Besito Ahí está Yonata miren Ajá Ahí está Oh ya se está chiveando Ya miren Como si ya está creciendo Ajá Ya está dando su vergüenza Ajá Y sin casaca o hace falta la rosa o Ajá Ajá Ah hace falta la rosita Ajá Hace la broma cari Ajá Ahí nos pasamos los días Sí Igual pues Igual yo pues Para qué decirles mentira Me ha costado Me ha costado porque Como ya termino mi oficio Me mantengo aquí Como mi esposo viene tarde Ajá Me siento yo Ajá Como sola Ajá Como mi esposo viene hasta la una Y todo eh Sí Y cada mejor está temprano pues Ajá Bueno yo me acostumbré a andar para arriba y para abajo Ajá Como la grabación pues Andamos aquí Estamos allá Y cambiando de lugar pues Para sacar las tomas Igual a Leonatan le costó también Ajá Por el calor Ajá Por el calor Como allá con mi mamá no hay mucho calor Por los palos por los árboles está más fresco Está más fresco Ajá Y ahí andaba el tan con nosotros también miren Andaba Andaba actuando ¿Vas a actuar? A ver cuándo van a actuar ustedes con nosotros Ajá Ahí van a andar el tan O sea Hace falta vos los chistes y todo pues Como uno se acostumbra vos Sí para Ajá Sí para ahí Pancho también Está echando ganas también Ahí estamos haciendo lo mejor que se puede Ajá Ahí está el tan miren Ahí vamos a ver Ahí llegamos Sí Aquí estamos pues Y nos dejamos venir a visitar a la Rosita Ajá A ver cómo sigue Nosotros nos venimos de una vez Ajá 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 Pues ahí Gracias también por Venir aquí conmigo pues Ahí A pasar un rato pues Ajá Porque si estamos en la casa pues se aburre uno Se aburre uno Se aburre uno Y Hay que salir ahí Sí Ahí se trae un rato Ajá Y como así en casa pues ya rato Más que todo pues de venir así a visitarte no hemos venido Hasta hoy nos dejamos venir No me acuerdo que Cuál fue el último día que vinieron El cumpleaños La serenata ¿Pare que sí? Fue la serenata que en el cumpleaños vinieron el último día Ajá Ajá Ya tiene días ya Ajá Ajá Vamos echemos un jumbo de nada y me trajo un jumbo Rosy Pero es de ¿Cómo se llama? De fruta ¿Cómo se llama este? El jugo ¿Te acordé del jugo que tomabas antes cuando estamos allá? Ajá Baja de esos De los mismos todavía me acordé y dije Oh De este que le gusta Rosy ¿Ves mira? Ajá Ajá Es el El jugo que era el integrante más grande ahí en el cubo Ajá Ajá Ahí está El más grande El más grande Andaba con los otros Ahí estaba Ahí va el Tami Ahí ya adaptaba También costó cuando era pequeño Ah, sí 9 meses, 8 meses Porque andaba Bueno, actuaba yo Y él ahí con su berrín Sí Y ya hoy ya lo dijo ya Como esto está creciendo ya, pues ya está cambiando Sí Cuando cumplió un año y medio ya no molestaba Este es dos años, tiene ya, va Ya 52 años